En el Festival de Cine Global se estará realizando un panel acerca de la preservación y restauración de películas, el jueves 19 de noviembre de 7 a 10 pm en la Cinemateca en la ciudad de Santo Domingo. Este panel estará dirigido por Luis Rafael, quien será el moderador, Denis Doros, cofundador de Millstone Film y Video, Margot Benacerraf, directora de Araya y Kathy Trainor, quien es Film Collection Manager de MOMA. En este panel se proyectará la película Araya, la cual fue realizada en 1959 por Margot Benacerraf. Taina, esta película fue recientemente restaurada y relanzada, así que la restauración de películas va a ser el tema principal de este panel. Te cuento que lo que es el movimiento de la restauración o preservación de las películas es un proyecto ideado por historiadores, museos, organizaciones sin fines de lucro y archivistas con la idea de rescatar esas películas asistentes deterioradas y mantener las imágenes que las mismas contienen. Así que este panel le va a ser muy útil a los directores de nuestro país que utilizan el género documental. No te lo puedes perder porque ahí darán todos los pormenores sobre la restauración de películas.